Ilustrísimo vicerector José María Cuello, ilustrísimo director general de la Universidad Villanueva, Pedro Irastolza, ilustrísimo director académico del Centro Universitario Villanueva, Javier Fernández del Moral, ilustrísimo secretario general de la Universidad Villanueva, Javier Sota, ilustrísima directora de la Asesoría Jurídica Corporativa del Banco de Santander y magnífica madrina Lola Conde, ilustrísimos directores de los grados de Derecho, Educación, ADE, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Psicología, Publicidad y Relaciones Públicas, dignísimas autoridades civiles, claustro de doctores y profesores, personal de Administración y Servicios, estudiantes ya graduados, familiares, queridos todos amigos de Villanueva. En primer lugar, quiero sinceramente agradecer la invitación a participar en este solemne acto de graduación en representación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En segundo lugar, quiero felicitar por su emotiva elección magistral, a doña Lola Conde y, cómo no, a Carmen, Inés, Javier, Macarena y Juan, que con sus palabras os han representado magníficamente a todos vosotros. Quisiera simplemente hacer un inciso, porque es de agradecer las palabras que habéis vertido, sobre todo en cuanto al apoyo de los capellanes universitarios. Una figura que realmente está en todas las universidades, que tiene una labor muy callada, muy importante, pero que no siempre es bien percibida ni bien recibida en todos los lugares. Que nadie se preocupe, quiero ser muy breve porque soy consciente que soy el penúltimo obstáculo que les queda antes de llegar al vino español. Pero hoy es un gran día para quienes os graduáis. Es un día para celebrar, es un día para recordar, es un día para agradecer y es un día para ilusionarse con el futuro. Y es un día para celebrar porque sois vosotros los verdaderos protagonistas que habéis llegado hasta aquí gracias a vuestro esfuerzo, a vuestro trabajo diario y al indudable mérito que habéis acreditado. Creo que ninguno de vosotros está aquí por una cuestión de cuotas. No, por mérito. Si estudiéseis por cuotas, bueno, pues habría muchas dudas sobre vuestros merecimientos, ¿cierto? Pues bien, queridas alumnas que hoy os graduáis, me dirijo especialmente a vosotras. A vosotras para pediros que nunca, nunca jamás permitáis que por ser mujeres os consideren personas con algún tipo de alteración o dificultad que os impida lograr las metas que vuestro mérito y nada más que vuestro mérito os permita alcanzar. Reconocer el mérito de cada persona es lo que crea sociedades más justas y prósperas. Lamentablemente, hoy existen ciertas modas ideológicas que intentan dar valor al éxito fácil, en detrimento del esfuerzo. Y más allá, aún sin alcanzar el éxito, la mera imposición de lo fácil ya se considera un gran triunfo. Nadie ha alcanzado ningún reto que merezca la pena sin trabajo y sin esfuerzo. El valor de cada logro está en lo que nos ha costado alcanzarlo. La vida nunca es fácil y hay que prepararse para enfrentarse a las dificultades que surjan sin dejarnos vencer por la frustración. Una frustración que no sé si os dais cuenta, pero siempre es consecuencia de la búsqueda de la inmediatez y de la falta de carácter. Lo fundamental para formar el carácter es saber que más que lograr éxitos, lo realmente importante es el esfuerzo de intentarlo, de no derrumbarse ante las complicaciones y del firme compromiso de haberlo dado todo, absolutamente todo, por nuestra parte. Quizá, y fijaros quién os lo dice, el fallo más importante del sistema educativo actual es la ausencia de la formación del carácter en nuestros estudiantes. Sin embargo, vosotros, egresados de Villanueva, sabéis bien que el carácter se forma a partir de una disciplina de hábitos, una actitud inquebrantable de tesión, de trabajo continuo y de máximo esfuerzo. Mantened ese carácter a lo largo de vuestra vida profesional con el único objetivo de dar el mejor servicio a los demás y devolver así a España todo lo que España y vuestras familias os han dado. No olvidéis que cada generación tiene el deber de dejar una España mejor que la que heredó de sus padres. Y como decía, hoy también es un día para recordar y agradecer. Nadie es nada ni llega a nada sin el apoyo y el cariño de las personas que pasan por su vida. Todos habéis crecido en el seno de una familia que os ha dado todo. Y hoy están aquí, hoy están aquí celebrando con vosotros. Todos lleváis algo de cada profesor que os ha dado clase y que os ha ofrecido lo mejor de sí mismo, que es justamente su trabajo y su esfuerzo. Y hoy también están aquí celebrando con vosotros y revestidos con sus mejores galas académicas. Aprended, por lo tanto, el ejemplo que os están dando. El gesto de su presencia, de la presencia del calusto de profesores en este acto, revestidos con esos trajes académicos, constituye su última lección de compromiso con vosotros que sois sus discípulos. El éxito y el fracaso de cada una de las personas a quienes sirváis será en gran medida un éxito o un fracaso vuestro, que es justo lo que os están diciendo hoy aquí vuestros profesores. Únicamente entendiendo esta máxima, podréis llegar a ser los mejores profesionales, porque antes que ser buen profesional, yo diría que es imprescindible. Hay que ser una excelente persona comprometida con los seres humanos a los que sirve. Y es que la mejor forma de servir es a través del compromiso y del amor por los demás. El compromiso entre compatriotas aplicado como valores fundamentales desde la familia, como célula básica de organización antropológica. Eso es justamente lo que vertebra y consolida las sociedades más sanas y también las mejores naciones. Y finalizo animándoos a que junto con el espíritu de servicio sepáis pedir perdón y rectificar de vuestros errores, pero que al mismo tiempo no dejéis nunca de advertir los errores ajenos y los colectivos por el miedo al reproche público. Lo que últimamente se llama esa cultura de la cancelación. Mirad, forma parte de vuestra responsabilidad hacia los demás tomar parte activa y denunciar esos fallos, porque permanecer como espectadores del mal implica colaborar con él. Vivir instalados en el individualismo y en la indiferencia ante el mal colectivo hará que antes o después la realidad llame a nuestra puerta. La ética de la inacción colapsa por sí misma y nos degrada a todos. Para que el mal triunfe solo hace falta que vosotros, los buenos, no hagáis nada. Sed ejemplo de valentía para que otros os sigan e implicaos de forma activa en el bien común de la sociedad a la que servís, para que la sociedad reconozca siempre el mérito del esfuerzo, del trabajo y de la virtud. Esos valores son los que os han hecho llegar hasta aquí y solo con ellos podréis continuar la obra de las generaciones que os precedieron, logrando una España mejor para vuestros hijos. Como cierre, os sintetizo los mensajes que os he querido transmitir. En primer lugar, reconocer siempre el mérito y el esfuerzo de los demás. En segundo lugar, tener firme compromiso con las personas a las que sirváis. La única y verdadera vocación profesional es darse con amor, sea cual sea vuestra profesión. Dar ejemplo como personas será lo que más recuerden de vosotros siempre. Vuestro trabajo debe estar presidido por la valentía en señalar los fallos que tiene la sociedad porque, de otra forma, nunca vais a ayudar a mejorarla. Así que solo me resta pedir a, y espero no equivocarme, San José de Calasán, patrón de los docentes, San Raimundo de Peñafor, patrón de los abogados, San Francisco de Borja, patrón de ADE, San Juan Huarte, patrón de los psicólogos, San Francisco de Sales, patrón de periodistas y comunicadores, y San Pablo Apóstol, patrón de los publicistas. Ah, y eso sí, por supuesto, a María Inmaculada, patrona de España, que os proteja, os allane el camino y os bendiga a vosotros y a vuestras familias. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!